Hay alerta máxima en California donde el fenómeno del niño se aproxima más poderoso que nunca. Tanto es así que ya lo han bautizado como el niño Godzilla, porque podría causar, dicen, todo tipo de desastres naturales en ese estado. Jorge Miramontes está en Los Ángeles y habló con expertos para no alarmar y tener información de primera mano, Jorge. Así es, Mara Celeste, pero te adelanto que aquí en California la población está esperanzada que la llegada del niño le ponga fin a la sequía que se vive en el estado. Aunque si la madre naturaleza saca su furia como se pronostica, hablaríamos de inundaciones, de millones de dólares de daños materiales y ni hablar de las pérdidas humanas como las registradas hace 15 años atrás. El temor está fundamentado en estas imágenes. Una de las peores tormentas de las que se tiene memoria y que causó estragos, como si se tratara de un niño encaprichado. Entre 1997 y 1998, tan solo en el centro de la ciudad de Los Ángeles, California, se registraron 30.57 pulgadas de lluvia. En solo un mes, las precipitaciones superaron lo que debía caer a lo largo de un año. En ese mismo periodo a nivel mundial, inundaciones, incendios, sequías y otras calamidades produjeron la muerte de al menos 30.000 personas y causaron más de 100.000 millones de dólares en pérdidas. El niño podría traer lluvia sustancial a lo largo de la costa del Pacífico. Los pronósticos de precipitación para este invierno son de unas 35 pulgadas. En esta sesión especial del Comité de Recursos Naturales del Senado Estatal de California, políticos y expertos en desastres naturales coordinaban operativos de emergencia y apoyo. Según estudios de la Organización Meteorológica Mundial, el niño podría llegar en este 2015 convertido en Godzilla, es decir, en uno de los más fuertes en los últimos 65 años. Pensamos que tiene todo el potencial de ser uno de los más grandes de la historia. Los severos daños ocasionados por el niño han dejado una seria elección dentro del Distrito Escolar de Los Ángeles. Recientemente se destinaron 5 millones de dólares para reparar los techos de decenas de escuelas, mientras que en vecindarios de la zona, trabajadores de la construcción laboran contrarreloj. Saben que este niño podría convivir con ellos durante varios meses, desde noviembre hasta marzo. Ya tendría que estar llegando. El niño ya hace meses que está allí desarrollándose, y de acuerdo con lo que ha pasado anteriormente, ya en noviembre se vería el efecto. En la NASA, científicos no pierden detalle de la evolución del fenómeno natural. Nos explicaron que en el año 1918, el niño sumió a India en una tremenda sequía, y probablemente colaboró en la dispersión de la pandemia global de gripe. Para esta experta, el momento de coordinar, prepararse y actuar es hoy. Bueno, el gran problema son las infraestructuras. Hay que rediseñar los sistemas de captación y reciclaje de agua, para que sean más eficientes a episodios extremos. Bueno, el niño se presentará en diferentes formas e intensidad. Saberlo eso es impredecible. De lo que sí estamos seguros es que dirá presente en un futuro muy próximo, en alguna parte del planeta. Así están las cosas, Mara Celeste. Regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.